Temprano, todos sabemos qué tenemos que hacer cuando nos sentimos mal, tenemos fiebre, nos duele la cabeza, tenemos tos, bueno, llamamos al médico, nos hisopan, toda la parte previa del COVID la tenemos recontra clara, esperemos, casi todas las personas, pero hay otra parte, ¿no? ¿Qué pasa después del COVID? Las personas que han tenido coronavirus y se han recuperado, algunas pueden seguir con su vida normal después de alguna semana, pero muchas otras quedan con algunas secuelas y algunas son inhabilitantes, es un porcentaje menor, pero es importante. Bueno, para saber cuáles son estas secuelas, cuáles son las personas más vulnerables a esta situación, vamos a recibir en desayunos informales al doctor otorrino laringólogo Hamlet Suárez, ex integrante del GACH, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, bienvenido. Buen día, doctor. Para poner sobre la mesa algunos números, unas 350.000 personas ya tuvieron coronavirus en nuestro país. Un informe del GACH decía que después de cuatro meses, cerca de un 12% de estas personas aún tienen distintas dolencias y de ese 12%, un 10% más, es decir, unas 3.500 personas van a tener secuelas muy graves e inhabilitadoras. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son esas secuelas que estas 3.500 personas pueden tener de ahora en más? Bueno, en el grupo yo coordiné una evaluación, mi área era la coordinación de especialidades, era ver dos aspectos que corren paralelos. Uno, lo que denominamos efectos no COVID, es decir, el efecto que las restricciones sobre el sistema salud significó en todas las demás patologías que no son vinculadas a la pandemia, y los efectos post-COVID, entonces, en los efectos que usted se refiere a los post-COVID, uno tendría que analizar dos tipos o dos grupos de efectos. Los que son inespecíficos, inespecíficos porque son comunes a otro tipo de afecciones virales, que es la fatiga, los trastornos del sueño, el impacto psicológico, el temor a la enfermedad, y afecciones, digamos, que son generales a otro tipo de infecciones virales, sobre todo graves. Y después, las específicas. Ahí, digamos, estamos con un núcleo ya de conocimiento de alguna específica, sobre todo, vinculando de mayor a menor la gravedad, que podemos considerarlas, el vértice de eso, como la neumonitis crónica post-COVID. ¿Por qué? Porque es grave en cuanto a la limitación, genera una insuficiencia respiratoria crónica, no reversible, implica el uso permanente de oxígeno-terapia de control, como pasa en el EPOC. Y puede llevar, digamos, y lleva a una limitación de calidad de vida muy significativa, a la muerte, en muchas ocasiones, o a ir a un trasplante, cuando la da, lo permite un trasplante pulmonar, lo cual también es un procedimiento para nada menor. Entonces, esa es la más típica. Es típica ¿por qué? Porque tiene, cuando usted va a la anatomía patológica, al tumor, a las imágenes, en la tomografía, etcétera, etcétera, tienen un perfil identificatorio en relación a la infección COVID. Y después, hay otras también que se han empezado a ver, cardiovasculares, hay un estudio en Wuhan, que yo me refería a otros informes, en resonancias magnéticas cardíacas hechas en personas durante un tiempo después, y semanas y meses después, permanecen en el miocardio, digamos, edemas y procesos vinculados a la inflamación crónica del miocardio. Han explicado algunos trastornos de ritmo, arritmias, reentrantes y eso. Es decir que, después hay otro aspecto, digamos, en lo que queda como secuela, importa la gravedad con que se cursó la enfermedad, es decir, la necesidad de haber tenido cuidados intensivos, la intubación, todo eso que puede dejar de por sí, normalmente, alteraciones, y la comorbilidad previa. Esa, a veces se suman las dos cosas, muy frecuentemente, y entonces, en un riñón que usted tenía daño, en un pulmón que usted tenía daño, en un corazón que usted tenía daño, le agrava las consecuencias funcionales y, por lo tanto, las limitaciones. Entonces, esos son los dos focos. Entonces, el documento que hicimos, se hizo, tiene dos secciones, que ustedes pueden acceder en la web de presidencia, ¿no? Tienen dos secciones. Una es el diagnóstico de la situación, lo que se sabe en base a la casuística internacional y también a lo que, desde el punto de vista de la información en nuestro país, se está viendo. Y otro es las medidas que hay que hacer para minimizar. Cada especialidad tiene especificaciones. Algunas medidas son más puntualmente para el enfermo renal y crónico, otro para el respiratorio, lo mismo cardiovascular. Con un aspecto que, digamos, es el más común a todas, es que se exige una vuelta a la presencialidad. Después de 14 meses, no es posible manejar alguna de estas cosas de una manera remota, sino de una manera presencial. Entonces, en ese contexto, primero, alteraciones inespecíficas y específicas. Y después, en lo que respecta a evaluar qué medidas hay que hacer, tomando en cuenta el impacto que tuvo en esa persona la infección COVID y la comorbilidad previa, entonces, digamos, en ese contexto es el diagnóstico y las medidas para minimizar los efectos. Doctor, para que quede claro, entonces, estas secuelas más graves aparecen generalmente en pacientes que transitaron el COVID-19 de una manera más severa y que incluso tuvieron que ser internados en cuidados intensivos o tuvieron que tener otro tipo de atenciones. ¿No es tan común en pacientes que transcurrieron la enfermedad de manera asintomática o con síntomas leves o de manera un poquito más suave? Claramente. Porque usted, además, ahí tiene eso que yo le comentaba, que tiene la sumación de dos cosas. Muchos de los pacientes que van a cuidados intensivos tienen comorbilidades. Entonces, o agrava la comorbilidad o le genera una patología nueva. Por ejemplo, en el caso de la neumonitis respiratoria, genera procesos inflamatorios con una cantidad de procesos bioquímicos que se conocen bien dentro del área del pulmón y que la cicatrización va a la fibrosis. La fibrosis implica que el intercambio de oxígeno en el alveolo pulmonar y eso se limita, se va limitando y hay grados de limitación que llevan, tienen un vínculo indirecto con el tipo de gravedad de limitación funcional que van a generar. ¿Pero puede haber seguelas en gente que no tenía comorbilidades o que transcurrió la enfermedad de una manera más leve? Bueno, exclusivamente por la gravedad con que cruzó. Es decir, el impacto, la ventilación que tuvo que tener sostenidamente, eso genera, porque en el pulmón y en otros órganos se producen fenómenos de microtrombosis, que es la esencia de la característica de esta infección viral. Microtrombosis que alteran y llevan a la fibrosis. Entonces dan una imagen específica en los estudios radiológicos y una secuencia cuando usted puede analizar el tejido anatomopatológicamente que es bastante típica del COVID. Entonces, si fue, aunque no tuviera una comorbilidad y fue una evolución, un curso de enfermedad muy agresivo por la carga viral que estuvo expuesto, etc., etc., bueno, hay reportes en ese sentido también. Suárez, ¿en qué medida el sistema sanitario está preparado para dar respuesta a esta nueva generación de pacientes vinculados a estos problemas post-COVID? Porque uno se imagina que el sistema va a tener mucha presión, porque para empezar hay un montón de personas que están volviendo a la atención, que seguramente se quedaron o evitaron atenderse en estos meses, y ahora se suman una nueva camada de pacientes con estos problemas. ¿En qué medida se va a poder dar respuesta a eso? Bueno, yo diría que esto no puede ser un tema de alarma, sino de diagnóstico y de toma de decisiones, digamos, previas para ver el problema. Analizado el problema, el sistema de salud de Uruguay tiene una robustez en masa crítica de gente capacitada y de gestión para, visualizado el problema, tomar las prevenciones necesarias. Yo sería de alguna manera optimista. Los cirujanos, por ejemplo, han estado atentos a de qué manera se puede restaurar todas las cirugías atrasadas. Es decir que hay estrategias que se pueden seguir y que están en el análisis también del sistema sanitario. Así que me parece que lo fundamental es tener conciencia como, digamos, como sistema de salud ante lo que el GATS lo que quiso dar eso, es decir, ver el problema internacional, ver lo que se veía en el medio nacional y generar desde la experticia de cada especialidad hecha por referentes de cada uno, miembros del grupo, dar pautas para minimizar esos riesgos. Por eso el documento, este último que salió hace, sacamos hace unas tres semanas, hace esas dos secciones, ¿no? Una primera de diagnóstico y una segura de recomendaciones en salud. Doctor, lo cambio de tema, como integrante del GATS, ¿cómo ha tomado este fin de la actividad del grupo? Bueno, yo creo que, primero, toda la actividad del GATS de estos 14 meses fue un desafío. Usted, fíjese que es una muestra de 50 personas, con miradas sobre los temas diferentes y eso. Y todo se desarrolló en un ambiente de cordialidad y razonabilidad. Es decir que, a veces, posiciones que podían ser diferentes siempre fueron analizadas en un ambiente, no solo cordial, sino agradable de realizarlo. El rol del GATS, siempre, claramente, del coordinador que tuvieron la virtud, además de manejar al otro nivel de coordinación que éramos nosotros, y a todos, además, del grupo, de manejar la relación. Digamos, era de asesoramiento. Y después, el gobierno era de ejecución de las políticas. Lo que hacemos en medicina, tenemos la experiencia individual de lo que es la actividad médica. Cuando usted a un paciente le dice, no fume, no haga esto, no haga lo otro, o haga tal cosa, o haga ejercicio, usted sabe que eso lo cumple o no lo cumple. Pero no puede, al enfermo no lo puede abandonar. Es parte de su misión asumir. Bueno, la sociedad tomó algunas cosas, no tomó otras. El gobierno perdió pertinente a algunas cosas o a otras. Nosotros, hay que tomarlo desde la humildad de que lo que generamos fue información validada y información para tomar las decisiones con el mayor rigor posible. Y el término del GATS lleva 14 meses, y por encima del cansancio de la tarea agregada de cada uno de nosotros, creo que primero se termina en una relación cordial, muy cordial entre nosotros, con la idea de seguir intercambiando información. Y digamos, en paz, claramente nosotros y la sociedad hubiera querido terminar con otro estatus de la pandemia. Pero eso no está en nuestra omnipotencia de generar esa situación. ¿Qué otro estatus, perdón, doctor? No, el estatus, por ejemplo, de un control de la pandemia, la contagiosidad. ¿La realidad social? La realidad social. Le iba a preguntar eso, porque el momento en el que el GATS termina su tarea como grupo, claramente no es el mejor momento a nivel sanitario en nuestro país, es un momento muy complejo. Entonces, queda como el mensaje es como confuso en ese sentido. O sea, estamos en un momento muy complejo, y justo ahora el GATS, con lo necesario que ha sido, y el aporte tan importante que le ha dado, bueno, se acuerda por parte del gobierno con el GATS, que deje de trabajar como tal. Pero usted fíjese, hay 80 documentos revisados. En general están todas las eventualidades que se pueden pasar, sobre todo el último de febrero, que se dice si pasa tal cosa, y está esquematizado de una manera que los tomadores de decisiones tienen información suficiente. Segundo, está el tema de una vacunación avanzada, que es, digamos, evidentemente lo que ha significado un cambio en los distintos países del mundo que tienen avances de esto, especialmente Israel, por ejemplo, que tengo yo personalmente una interacción muy grande, ha demostrado que la única medida consistente que no generó rebotes, y eso, fue la vacunación. Fue la vacunación. Incluso con los déficits que tienen ellos de gente que ha rehusado por razones religiosas la vacunación. Es decir, que son otros contextos de realidad social que también tuvieron que tomar en cuenta. Pero, digamos, está la vacunación avanzando. Están todos los documentos con las realizaciones y son 14 meses. Entonces, como ustedes me lo llamaban antes, está el teléfono rojo. Es decir, a cualquier eventualidad, sobre todo los que son vinculados al área de epidemiología, de vacunaciones, las necesidades hacia el futuro, post-pandémico, eso la relación va a seguir generada y los coordinadores la han fijado manifiesto. Así que, no veo, digamos, creo que es una situación lógica, para que no haya una situación de relación redundante. El vínculo está mantenido, que se va en otros formatos, y la relación va, digamos, va a seguir entre sociedad y grupos científicos de alguna manera. Suárez, con respecto al teléfono rojo que usted mencionaba recién, ¿cuánto cree que se va a tener que usar ese teléfono? ¿Cómo ve que el vínculo va a seguir? ¿Mensual, trimestral, semanal? ¿Cómo la ve? Eso le voy a dar una opinión personal. No lo veo como una cosa predecible. ¿Cuál es la variable dependiente de eso? Bueno, el curso de la pandemia mismo. Estamos, en la última semana, en una fase, digamos, de alguna manera, esperanzadora de lo que todos estamos necesitando, que es un control, un pasaje a la contagiosidad, a un nivel que se pueda controlar y, digamos, a la situación de foco que lleve a un control, como ha pasado en algún país que eso ya lo tiene avanzado. Así que, pero pueden haber rebrotes, pueden haber situaciones, digamos, paradójicas que sucedan, y ahí está la necesidad del vínculo nuevamente. ¿Le preocupa la nueva variante india que se ha dicho puede inminentemente llegar a nuestro país? Claro, esa es una de las cosas que puede hacer. En realidad, si usted ve la información, la información del Delta en el mundo, no ha sido igual en todos lados. Entonces, sabemos que la vacunación sigue siendo efectiva, incluso para esa variante, y que, además, depende de cómo se controle la entrada de esas variables. Hoy, usted, por ejemplo, en Israel, eso lo están mirando con mucho foco. Los nuevos focos de Israel, los únicos que se ven son gente del aeropuerto, que es la entrada. Tienen controlada la situación ahí, y el control de fronteras es el otro punto. Es decir, de qué manera se puede manejar eso. Así que, es una preocupación, sin duda. Es una preocupación las variables que van a surgir. Pero son parte del propio comportamiento del virus habitualmente. Encuentran formas de limitación y generan variantes. Y hay que ir viendo puntualmente las medidas. Lo que se espera es que todo eso vaya a un nivel con la vacunación de control y se vayan tomando, como pasa con otras relaciones con virus, medidas de control efectivas y prevenciones sin que las cosas lleguen a una expansión de la situación. Eso es un poco, me parece, lo razonable a pensar. Bueno, ojalá que sí sea, doctor Hamlet Suárez. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Deserción de Informales. Que tenga buen día. Un placer. Muchas gracias, doctor. Buena jornada. Bueno, tenemos una recomendación hasta ahora.